Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Y a ti, Señor, hoy adoramos Él Y de aquí agradecerte Mi vivir cambió por ti Por tu amor, Señor La vida diste tú por mí Tu hijo en esa cruz por mí Como un ofrecer de adoración a ti Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Tú eres Dios, eres Señor, eres todo mi vivir Sobre todo reina tú, dormiste al lado a mí Con mi ser te 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 alabo a ti Con mi ser te alabo a ti A ti mi Dios te alabo Con mi ser te alabo a ti 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 A ti te adoramos y alabamos rey A ti te cantamos señor A ti mi Dios te alabo a ti Vamos a cantar con la música del cielo vamos A cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios no eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libertar Eres la luz que guiar Cielo y tierra te alabo a ti Hijo de Dios tú eres porque, eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque, eres porque vivimos hoy Eres quien nos libertas, eres la luz que guías Como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque, eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre Por badense, nos miss blencares Gracias por ver el día Oh a cantar elegres porque escuchas cuando cantarécnicas Y vamos a cantar sonra Qu описании a cantar a trabajar drainingre que yo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoras Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Eres quien nos libertan, eres la luz que iría Como un fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque Y eres porque vivimos hoy Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando Cantamos para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar con la música del cielo ¡Gracias! No hay nada creado que la pueda superar Ni la misma muerte ni ninguna enfermedad Nada puede contra la opción que Dios me da Todo el poderío de mi Dios en mí está Es la misma fuerza que venció Satanás Nada puede contra la opción que Dios me da Nada callará Mi Dios te dejará a mí Pasó por Cristo Jesús y por ver en mí Su fuego, su fuego Nada puede ver Ven, ven a una iglesia con poder Por la impartición de su Espíritu No hay nada creado que la pueda superar Ni la misma muerte ni ninguna enfermedad Nada puede contra la opción que Dios me da Todo el poderío de mi Dios en mí está Es la misma fuerza que venció Satanás Nada puede contra la opción que Dios me da Nada puede contra la opción que Dios me da Nada callará Nada puede contra la opción que Dios me da Nada puede contra la opción que Dios me da Mi Dios te declara a mí Pasó por Cristo Jesús y por ver en mí Su fuego, su fuego Nada puede contra la opción que Dios me da Nada puede contra la opción que Dios me da Y fue, 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 y fue Amén. 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 Nada callará mi voz que declara mi pasión por ti, Dios. Y por ver en mi Dios tu fuego. Amén. Si nada callará mi voz que declara mi pasión por Cristo Jesús. Y por ver en mi su fuego. Nada puede ver tener a una iglesia con poder, poder y partición. De su espíritu y fuego. Nada callará mi voz que declara mi pasión por Cristo Jesús. Y por ver en mi su fuego. Nada puede ver tener a una iglesia con poder, poder y partición. De su espíritu y fuego. Y por ver en mi su 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 fuego. Te voy a ver Que me Me voy a ser Gracias por ver el video 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 Con tu amor 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 ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. Cuánto me amas tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú, Señor? ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas, Padre? Qué bueno eres tú, Señor. ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas tú? ¿Cuánto me amas tú, Señor? ¿Cuánto me amas tú, Señor? ¿Cuánto me amas tú? Vivida a un nivel eterno Esta gloria al creamor De vida Del perfecto amor Y de vida Camino verdad Mi vida Mi deleite En ti Esta gloria al creamor De vida Del perfecto amor Y de mi paz Camino verdad Mi vida Mi deleite En ti Esta gloria Gloria al creamor De vida Del perfecto amor Y de mi paz Camino verdad Mi vida Mi deleite En ti Esta Cuán gratos son Tus caminos Son mi pasión Que hermoso es Que hermoso es Conocerte En infinidad Cuán gratos son Tus caminos Son mi pasión Que hermoso es Que hermoso es Conocerte En infinidad Que hermoso es Conocerte en infinidad Que hermoso es Conocerte en fin Que hermoso es En infinidad Del perfecto amor y de mi paz Camino verdad Mi vida, mi deleite en ti Esa gloria, gloria, mi amor Del perfecto amor y de mi paz Camino verdad Mi vida, mi deleite en ti Esa gloria, gloria, gloria Mi vida, mi deleite en ti Esa gloria, gloria, gloria Mi vida, mi deleite en ti Esa gloria, gloria Esa gloria, gloria, gloria Esa gloria, gloria Mi vida, mi deleite en ti Esa gloria, gloria Esa gloria, gloria Mi deleite en ti Esa gloria, gloria, gloria Mi deleite en ti Esa gloria, gloria, gloria Esa gloria, gloria Mi deleite en ti Le damos gracias Señor Le damos gracias Señor Le damos gracias Señor Aprovechemos este momento Aprovechemos este buen momento Aprovechemos este buen momento Para darle gracias a nuestro Señor Para darle un fuerte aplauso Para decirle todo el amor Todo el amor que nos dio Devolvámoselo Devolvámoselo con un fuerte aplauso Dale gracias, dale gracias Demostráselo, demostráselo Que realmente le amás Demostráselo que tu deleite Es buscar todos los días Un poco más, un poco más Para demostrarle hoy Demostrarle hoy que las manos Nos decían pocas Al momento de darle un aplauso Al momento de reconocerlo Te damos gracias Señor Te damos gracias Porque por tu amor Señor Hoy estamos acá Señor Por tu amor Señor Hoy podemos estar dándote gracias Señor Te agradecemos Señor Te damos gracias Amén Señor Amén Que buena noche Que buen momento de adoración ¿No? Yo pienso que habría que darle Un fuerte aplauso Al ministerio de alabanza De adoración Porque todos los días Nos llevan a un nivel más Nos llevan a un nivel más Reconocer el valor Reconocer el compromiso Que ellos toman Para que realmente Esta iglesia sea La iglesia Que adore al Señor En espíritu y en verdad ¿No cierto? Como dice la palabra Adoradores En espíritu Y en verdad Muchas gracias Muchas gracias Pueden estar tomando Sus asientos Pónganse cómodos Porque Recién estamos Comenzando Es Tuvimos un viernes Espectacular No sé cuánto Vinieron el viernes Los que no vinieron Se lo perdieron Pero bueno Hoy tenemos un domingo Otra vez ¿No? Espectacular también Sin ninguna duda Nuestro padre espiritual Tiene un gran mensaje Para hoy Así que bueno Vamos a ir Poniéndonos Cada vez más Cómodos Y atentos En primer lugar Yo le voy a pedir A aquellos que Hoy nos están Visitando Por primera vez Ahí donde están Que están levantando La mano Que para nosotros Son más que importante Así que yo le voy a pedir A todos los que están cerca Que se levanten Que lo abracen Que le digan bienvenido Que le demuestren En realidad Que realmente Lo estamos recibiendo De la mejor manera ¿No? Porque para nosotros Es más que importante Tener gente nueva Todos los días Porque nosotros Estamos haciendo Lo que Dios Nos mandó a hacer ¿No? Llevar la palabra A cada hogar ¿No cierto? Que bueno Que es Que bueno Que bueno Que es Cuando nos encontramos ¿No? Los hijos de Dios A celebrar Eh Lo grande Que es Dios Lo Lo Por el amor Que él Nos tuvo El precio Que pagó ¿No cierto? Y por eso Estamos hoy nosotros acá También tenemos Un montón de visita Así que Yo voy a nombrar Porque tenemos gente Plantación Gente de La Plata Tenemos gente De Guanglén Tenemos gente De Guaminí Si no me equivoco Eh Así que yo le voy a pedir A todos los que yo nombré Que se pongan de pie Un aplauso Un aplauso De bienvenida Muy bien Qué bueno Perdón Me faltó uno De Tigre La gente de Tigre Que también Pónganse de pie Pónganse de pie Muy bien Son bienvenidos Yo el otro día estaba Meditando ¿No? Como hacemos La mayoría de nosotros Todos los días Y Me puse a mirar ahí En Deuteronomio 28 1 ¿No? Y dice la palabra Que si oyeres Atentamente Y yo me quedé ahí Me quedo dando vuelta Me quedo dando vuelta Pero Buscando así versiones Veo que hay muchas versiones De la Biblia En una versión me gustó Porque dice Si escuchas Atentamente ¿No? Los mandamientos Que yo Entonces Empecé a buscar Porque Me quedé ahí ¿No? Me quedé dando vuelta Y ahí decía Encontré una diferencia Entre el oír Y el escuchar ¿No? Entonces Yo digo Pero si es lo mismo Oír que escuchar Para mí era lo mismo Hasta ese momento Era exactamente lo mismo Y yo Bueno Empecé a buscar ¿No? Definiciones Estudiando un poquito Y dice que Oír es poder Percibir El sonido de algo ¿No? Nuestro sistema auditivo Percibe el sonido de algo Y hasta ahí No más llega ¿No? Muchas veces pasa que Escuchamos un ruido Y nos damos vuelta Porque percibimos el sonido ¿No? Pero escuchar Nos lleva un poco más allá Dice que Escuchar Es la capacidad De captar Y de interpretar Lo que Una persona está hablando De lo que una canción Está diciendo Así sea una melodía musical Si la escuchamos Con atención Quiere decir algo Está Esa es la capacidad Que nosotros tenemos Para interpretar Lo que dicen ¿No es cierto? Y ahí me fui Me fui llevando Y cuando llegué A veces Todos sabemos ¿No? Que Solamente Cuando uno Es este momento De De ofrendar Y cuando es el momento De De diezmar O cuando es el momento De sembrar Muchos de nosotros Somos oidores Y somos los primeros Que nos quejamos Yo me pongo en primer lugar ¿No? Porque muchas veces Entonces decimos ¿Pero cómo es que mi negocio No funciona? ¿Cómo es que yo siembro siempre Y no tengo buenos resultados? ¿Cómo es? Y cómo es Y cómo es ¿No?